¡Las que en sí nacieron guapas las dos! ¡Qué belleza, Hannah y Bárbara! Las dos muñecas de Despierta América, la muchacha no se pone celosa porque ustedes son las princesas. Aquí ya se conocieron, Adrián, Barbie, Hannah, Mujilna. Oye, ¿de veras? ¿Se parece a mí, ¿a poco no? ¿Se parece? Ya, de veras, o sea, ¿vas a ser celoso tú? No, no voy a ser. ¿Ya eres? Le quiere presentar a tu hijo. Exacto. ¿Cuánto sabes quién es? Mi hijo tiene 10 años. Está chiquito. Está chiquito, todavía no sabe. Tiene un pollito, tiene un pollito. Muchachas, cuéntenos, ¿qué fueron a hacer? ¿A dónde fueron? ¿Qué nos van a presentar? Pues fuimos a un conservatorio y es de música en el Doral. Es como un lugar donde aprendes música, instrumentos, drama, arte, gimnasia. La verdad estuvo muy padre. ¿Ves con el curso de verano? ¿Qué hiciste, Barbie? Yo toqué el violín. ¿El violín? Ah, bueno, pero no nos cuente más. Vamos a verlo, entonces. A ver. Venga a las despertadoras. ¿Qué quieren ser los varones cuando son grandes? Jugadores de fútbol, de basque y de baseball. ¿Y las niñas? Pues cantantes y actrices. Por eso estamos en el lugar ideal. El campamento de verano del Doral Conservatory. Y Tailin Arias, su territorio no va a aplicar. En el Summer Camp del Doral Conservatory, tenemos muchísimas diversiones para los chicos, que incluyen canto, gimnasia, música y arte. En un solo campamento, consigues las disciplinas específicamente enseñadas y dictadas por profesionales. Hanna, la música es lo mío. Pero a mí me encanta cantar. Vamos a las clases, ¿no? Vamos a las clases de gimnasia. Y tal vez algún día vamos a las olimpiadas, ¿no? ¡Claro! ¡Vamos, Barbie, vamos! ¡Vamos, Barbie, vamos! Durante el verano en nuestras clases de música, incluimos talleres que perfeccionan y trabajan con sus instrumentos, tales como el violín, la guitarra y el piano. ¡Muy lekker. ¡Vamos, son! ¡Vamos! ¡olvedgas! En el programa de arte, durante el verano, trabajan con materiales reciclados y cerámica. En nuestro programa de teatro musical, trabajan las tres facilidades, actuación, baile y canto. También durante el verano, trabajamos con diferentes técnicas de visualización, enfoque y improvisación con los más pequeños. Este Summer Camp me encanta. Tiene todo lo que me gusta. Violín, piano, guitarra, actuación, cante, arte, todo. ¿Y tú, Barbie? Yo estoy muy salsa. Anda, 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 ¿qué? 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 Dilo. No me acordaba tocar la guitarra y solo eso último que me acordaba. En el caso de Barbie, cuando la vimos tocando el violín, viendo la historia, ¿qué fue lo que dijiste? Yo dije que suena mejor en persona. En vivo, que se suena mejor en vivo, dices. En persona, en persona. En persona, en el violín. Ay, felicidades, chicas. La verdad que les quedó extraordinario. Muy divertido, muy recomendable y ya sabe, nuevas opciones para este verano, para todos ustedes los pequeños. Mira, los mantienen ocupados, no hay tiempo para la, como la ociosidad. Y es mejor que estén con un instrumento a que estén en el internet o jugando videojuegos y ese tipo de cosas. O celulares, ¿no? O celulares. O celulares. O celulares, ya sabes que el Twitter y esas cosas. Entonces es mejor un instrumento que se ponga a hacer cosas productivas. Exactamente.